Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? No sé, agobiado. Me viene un puto. Me agobió la tira. Mira, ahora viene un puto. Bueno, y así todo el tiempo, agobiando, todos los putos. Bueno, y también hay hijos de puta. Hay muchos, ¿no? ¿Qué tal en el casamiento? ¿Qué tal? ¿Mucha gente en el casamiento de George? En San Antonio, en San Antonio Aumentaño. Sí. Bien. Una cerveza. Bueno. ¿Botellas, opción? Sí. O una estrella, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, lo que te iba a decir, no está bien porque lo has cortado. Y entonces te voy a decir algo muy fuerte. No, en el casamiento de George, lo viste tú, has llegado ahora de Venecia. Mucho puto. Sí. Excepcionalmente putos, por todas partes. Muchos. Hijos de puta. O sea, más fuerte. No sé qué pensará ella, pero no. También. Hablamos de putos, de putos. Ya, ya. En el casamiento de George, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? En inglés. En Canadá. En Canadá. En Canadá es muy, muy hermoso. En Canadá. En Canadá. En Canadá. En Canadá. En Canadá. En Canadá. Alífer. No. No. Italiano. Indonesio. Un poco de africano. Un poco de africano. ¿Estás hablando inglés? Yo entiendo perfectamente inglés porque soy George Krohn George Krohn, ¿sabes? George Krohn El triple de George Krohn Sí, sí Yo estoy haciendo un triple ¿Quieres más? Perfecto ¿Los días aquí? ¿Los días aquí? ¡Qué bajo hemos caído! La vieja es un desastre Yo no sé cómo se puede engarchar esa vieja ¡Qué desastre! Yo ahora he caído muy bajo, muy decadente En donde se quiere levantar a una vieja Que es un desastre Imagínate todo ese chocho arrugado Todo un desastre ¡Hijo de puta! 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 ¡Café con leche! ¡No puede! Esto es terrible ¿No? ¡No, no, no! ¡Ay, el puerto del... no, no, no! No, 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 ¡dámelo!